El próximo sábado 21 de 14.30 a 17.30 comienzan las actividades, comienza todo el grupo. Y bueno, nuestras reuniones son todos los sábados. Vamos a tratar de mantener este horario, porque generalmente lo cambiamos en invierno, pero bueno, vamos viéndolo, vamos manejándolo por el tema del calor. Bueno, toda la persona que quiera participar del grupo tiene que tener entre 7, de 7 años en adelante, ya sea si quiere entrar como beneficiario, si quiere entrar como colaborador. El beneficiario es de 7 a 21 años y bueno, el costo, tiene un costo que es un seguro que se paga a Escabra de Argentina, que es el seguro que nos cubre a nosotros en las actividades dentro del predio y además en los viajes. El costo es de 150 pesos este año y con una cuota de 40 pesos. Muy bien. ¿Qué actividades se realizan en el grupo Escabra? Bueno, nosotros pertenecemos, estamos con el grupo de los más chiquitos, de 7 a 11 años. Bueno, es el comienzo de la etapa de Escabra, entonces nosotros los abocamos a enseñarles las costumbres, trabajamos con el libro de la selva, hacemos hincapié en el compartir, en el cuidarse uno con otro. Sería nosotros, como somos las ramas más chicas, trabajamos en ese tema más de todo, cuidar el medio ambiente. Entonces estamos muy abocados y este año con todo esto de la lluvia y con todas esas cosas, es como que vamos a hacer más hincapié todavía para que los chicos, tanto como los más chicos y los más grandes, reconozcan que hay que cuidar el medio ambiente para que no sigan pasando tantos desastres como que están pasando ahora, ¿no? ¿Qué tipo de obras les hace falta en el predio? ¿Cómo han encontrado el predio luego de este receso? Bueno, el predio se ha tratado de mantener durante las vacaciones. Ha habido gente que a medida que su horario lo ha permitido, se ha llegado al grupo, lo hemos tratado de mantener limpio, acomodado, lógicamente no está como durante el año porque, bueno, hay sábados que uno no puede participar, no puede ir. Pero, y bueno, estamos terminando, tratando de terminar los baños que hemos empezado ya hace bastante tiempo, que es, digamos, el objetivo que nos hemos fijado este año, terminarlo sí o sí. Así que, bueno, para eso hacemos algunos eventos, sabemos tener la cantina, la choripanada en la plaza, algunas cantinas, que todo eso que se recaude va parte para mejorar el grupo y parte se guarda para cuando se realizan los viajes con los chicos. Vinculadas a SCAO comparten la merienda, ¿esto lo siguen haciendo cada sábado? Todos los sábados seguimos haciendo las meriendas, este año se va a implementar, los otros años pedíamos un bollito de pan para todos los chicos. Bueno, este año como que hemos trabajado mucho mejor, somos más dirigentes, la gente nos ha ayudado mucho, ha colaborado porque al ser más, entonces tenemos más cantidad de chicos, este año se les va a dar una factura antes de darle pan. Y bueno, en invierno las tortas fritas, la mayoría, hechas por mí, la mayoría de los, en el invierno, la mayoría de los sábados, es como que ya llegan todos y esperan la torta frita, tanto como los chicos y los grandes, porque, entonces, bueno, siempre tenemos la harina, alguien que los dona la grasa, entonces, bueno, los chicos, yo creo que aparte de la actividad, que ellos están felices por las actividades, esperan la hora de la merienda para ver con qué salimos, con las tortas fritas, festejamos los cumpleaños, sería por ahí, antes buscábamos una cantidad, en vez ahora ya no, el que le toca el cumpleaños lleva la torta, así que se festejan los cumpleaños en el grupo, tanto como de los chicos y de los grandes. No sé si hay algo para destacar, Teresa, para agregar. No, bueno, un poco agregar lo que dice María, esperar, invitar a todos los que quieran participar del grupo de escados, que las puertas están abiertas para todos, si alguien que ha sido viejo de escados se quiere sumar, puede hacerlo también, y bueno, a todos los chicos que quieran participar, los esperamos, se forma un lindo grupo, y se comparten muchas cosas buenas, muchas cosas que a veces en la casa, o qué sé yo, en la casa de algún amiguito no se ve, porque ahora hay mucha tecnología y no se valora lo que es el jugar y compartir tiempo afuera, tiempo libre.